Yo sé que tienes herido el corazón Que con razón me mandaste a volar Que destruiste tu nido Porque ya no tenía sentido Mi falso amor a mi dar Si ahora te llamo es porque no puedo más Yo soy culpable por dañar tu ilusión Ya no resisto el tormento De vivir del recuerdo de tus besos Necesito tu amor Mi vida háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el forro del corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años que no oigo tu voz Y esta vida sería en vano si sigo sin tu amor Mi vida háblame 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 No resiste el tormento De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Oh, oh, oh oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si sigo sin tu amor, vida háblame, háblame, háblame. No resiste el tormento de vivir sin tener tu amor. Si no crees lo que siento, con tu mano en mi corazón. Háblame, soy un pobre diablo que mendiga tu amor. Música Cuando uno ya no encuentra la salida, ¿cuál es la solución? Lo que hasta ayer era todo en tu vida, ahora no sé ni quién soy. Solo soy un pobre diablo que mendiga por un poco de amor. Pero la vida suele cambiar, no hay mal que no tenga medicina. En esta esquina voy a esperar a un buen amor que cure mi herida. Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor, te voy a demostrar que no eres lo mejor. Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor. Y al diablo voy a mandar mi corazón, si no quiere aceptar que se acabó. Voy a estrangular mis penas hasta que no queden huellas de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Pero la vida suele cambiar, no hay mal que no tenga medicina. Y en esta esquina voy a esperar a un buen amor que cure mi herida. Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor, te voy a demostrar que no eres lo mejor. Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor. Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor, de tu amor. Creíste que después de ti yo me mataría. Creíste ser dueña y señora de todo lo mío. Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río. Que era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti. Que estaba encadenado y mal preso, fue tus encantos hasta el fin. Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró. Un borrador de amos, todo un volcán de compasión. Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor. Que superó, pero hubo a mí, yo soy el último en reír. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Creíste que después de Dios eras un plato aparte. Creíste que si me dejabas sería un disparate. Creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas. Que yo me gastaría por ti perdiendo la vergüenza. Que era un brasil, un tonto, de rodillas ante ti. Que estaba encadenado y mal preso, fue tus encantos hasta el fin. Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró. Con un borrador de amor, con un volcán de compasión. Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor. Que superó uno a mil, yo soy el último en reír. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. Porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró. Con un borrador de amor, con un volcán de compasión. Con un borrador de amor, con un borrador de amor, con un volcán de compasión. Con un borrador de amor, con un borrador de amor, con un borrador de amor, con un volcán de compasión. Aquí está Sumayim. Hoy vuelvo a curar antiguas heridas. No voy a abandonar mis viejas, después de hablar, quizás con estrellas. Y tendré que contarles de ti, que marchaste una vez de tu pueblo. Que pensabas poder conseguir, un amor que perdiste en un sueño. Y tú estarás cuando suene mi guitarra, cuando cante mis canciones por ahí. Ay, 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 ay. Aquí está su negro, su Mayimba en el escenario. Me encanta esa baila, me encanta. Cuando tiembles por el río, y te encuentres que estás sola. Llámame en cualquier momento. Estaré cerca de un río, preguntándole al viento por ti, rebuscando entre todos tus versos. Más allá de la luz que guió, al velero que anduvo perdido. Y tendré que acordarme de ti, de las cosas que fueron sencillas. Volaré por el mar hasta ti, por tenerte otra vez en mis brazos. Recordando a Manolo Galván. Y tendré que contarles de ti Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Y tendré que acordarme de ti De las cosas que fueron sencillas Volaré por el mar hasta ti Por tenerte otra vez en mis brazos Ah, ah, yeah, ah, yeah, ah Eso me llame Y mientras yo respire Ah, ah, yeah, ah, yeah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!